Bienvenidos a la sesión número 6 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos sobre las herramientas de modificación. Durante esta sesión aprenderemos algunas herramientas más del panel de modificación, como mover, copiar, cambiar un punto base, generar simetrías, transmitir propiedades de un objeto a otro y la inserción de textos. Las herramientas mover y copiar las encontrarás en el panel modificar de AutoCAD. Con la ayuda de estas herramientas podrás desplazar algunos objetos o hacer copias múltiples de algún objeto que hayas seleccionado previamente, ya sean líneas, polilíneas, polígonos, círculos, cuadrados, entre otros. Para insertar textos en nuestros proyectos de AutoCAD debemos ubicarnos en el panel Annotation. Seleccionando la herramienta texto tendremos dos opciones que se despliegan, ya sean textos de líneas múltiples o textos a una línea. Según lo que requeríamos, escogemos una opción y comenzamos a insertar textos. Recuerda que también vas a poder modificar el formato del texto, ya sea el tipo de letra, la forma de la letra, la altura de la letra, entre otros. Una de las herramientas que nos ayudan a ganar tiempo al momento que estamos trabajando en AutoCAD es la herramienta Match. La encontraremos en el panel Clipboard y con esta herramienta bastará que selecciones un tipo de línea que ya esté configurado en color, forma, etcétera, para poder utilizar sus propiedades y copiarlos a otros objetos que no necesitemos. Es tiempo de ir a la práctica. Durante esta sesión, hemos aprendido a utilizar las herramientas de mover, copiar, textos y una herramienta muy importante, la herramienta Match. Utiliza estas herramientas para generar proyectos de mejor calidad y ahorrar tiempo al momento que los realices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!